Federico, escúchame. ¿Dónde estamos ahora? Te gustó, ¿eh? Esto me gustó. Esta placela está buena también. ¿Pero tú te dedicas a buscar este tipo de cosas en las noches? Eh, yo, claro, yo termino de trabajar y en la noche tengo un taxi. Ah, pero ahora sé que ya no puedo entender. Otra plaza perdida entre medio de la ciudad. Una plaza que tenemos que descubrir, ¿o no? ¿Qué hay ahí? Y salgo a dar vuelta y conozco otros lugares. Oye, es que increíble, han llegado acá. Es fantástico, ¿no? ¿Ahí dónde estamos? ¿Dónde? Estamos entre Salvador y Cóndel. Una calle pequeñita que se llama Bernarda Morín, ¿cierto? Y que se arma esta plazuela, que en rigor es un ensanche de la calle Bernarda Morín. Te lo puedo echar. Que se llama Bernarda Morín. ¿Y si la plaza se llama Bernarda Morín, por qué está ahí un caballero ahí? Es que eso es muy divertido, mira. Es el leonismo chileno a su fundador y presidente internacional, León Humberto Valenzuela García. ¿Quién será? ¿Y qué es lo que es el leonismo? ¿El Club de León? Es que me dicen que encuentro fantástico ese monumento. ¿Ah? En algún día más, en algún tiempo más, va a haber un monumento al federicismo. A su fundador, Federico, o podría ser al compadrinismo, al compadrismo. Compadrago. Al compadrago y su fundador. Oye, en la otra plaza que estuvimos, había una especie como de selección de distintas arquitecturas. ¿Aquí pasa algo parecido o es más bien uniforme? Aquí es bastante más homogéneo. Aquí hay, podríamos decir, neoclásico, ¿cierto? Mira, tenés ahí neoclásico, al lado neoclásico. Mira allá ese neoclásico. Esta que, podríamos decir, ahí al ladito un neoclásico francés. Pero mira, este es un exponente inglés. ¿Ah? Neoclásico. O sea, es bastante homogéneo. Entonces... Oye, y esto que en algún momento ha sido la plaza... Este... Muy pituco esto. Pero la crem de la crem. Mira las medias casas, compadrini. ¿Y ahora son pura oficina? Esa es la pena. Pero no es tanta pena que sean oficinas. Si a mí lo que no me gusta de las oficinas es cuando empiezan a maltratar, ¿cierto? Los edificios. Mira este, que es un... Debería ser gente muy consciente porque es el Conicid. Mírate, por favor, esa estructura. ¿Esto es la casa de la Conicid? ¿Típicid? De la Conicid, claro. Fíjate que yo diría... El Conicid debería ser súper responsable en el tratamiento de esta casona maravillosa. ¿Cómo le ponen esa estructura metálica arriba? Es que son buenos para la fiesta acá. Son súper buenos para el carrero. Así, onda, loco. La terraza es en la fiesta. Claro. Ah, mira. Y ella debe ser de doña Bernarda Morín. No, no usted. No se preocupe. No usted, no usted. Aquí. A ver. Ah, es una religiosa. La madre Bernarda Morín, en homenaje a nuestra querida madre Bernarda Morín, fundadora de la Congregación Hermanas de la Providencia. 150 años de amor y servicio. ¿Qué te parece? Ahí está, ¿viste? ¿Qué tal? Ahora tiene una cosa. Lo lógico sería que la calle se llame Madre Bernarda Morín, no Bernarda Morín nomás. ¿Cierto? Porque no corresponde. Claro. Es como... Es como muy pasado para la puta... Hola, Bernarda. Claro, es como de patúo. Claro, madre. Es como en la calle sea presidente o general o alcalde. Claro, claro, claro. No, de todas maneras. Entonces, mira. Seguimos. Lo que no me gusta de las oficinas es que empiezan a degradar. Porque este, que es la Sociedad Médica de Santiago, fíjate, le evidentemente hizo... A ver, me voy a arriesgar, pero yo creo que ese techo es agregado. Pero está razonablemente bien agregado. Bien agregado. En el fondo lo que hicieron fue que le agregaron la mansarde. ¿Ah? Del señor mansarde. Mansarde. Mansarde, la mansarda. Pero lo hicieron razonablemente bien. Después, todo lo que ha hecho la SCD... ¿Cuál es la SCD? ¿Aquí abajo? ¿No lo conoces? No. Vamos caminando. Todo lo que ha hecho la SCD... Qué complicado la SCD porque no puede copiarle los planos a nadie. Tiene que ser súper honesto el ensatamiento. Absolutamente. Mira, mira, mira. ¿Qué será eso, oye? Es como una entrada del metro a Francia. Del metro Parisien. Buena onda. Mira. ¿Te fijas ahí, compañero? Ah, es una entrada así como un invernadero. Es como un winter garden. Mira. Mira qué bonito, oye. ¿Y esto qué será? ¿Una estructura? Noto aquí, cuidado, alarmátic. Alarmátic. ¿Pero qué será, oye? Hay como un jardín de invierno. Sí, pues aquí se juntan los doctores a... A echar el pelo así, a echar el pelo. Oye, vamos al jardín de invierno a echar el pelo. Claro. ¿Te fijas ahí? Entonces... Oye, nos alejamos de la casona esa, de la que remata el... Vamos a ver. Vamos a ver...